Este 3 de diciembre será... el día más esperado del año. ¿Cierto? Un super domingo de impacto con un estreno y una final. Vive el inicio de una historia donde los engaños y la manipulación de una perversa mujer serán... Sorpresa. ...la peor pesadilla de esta familia. ¿Murat? En el estreno de... Mi novio es casado. Relaciones peligrosas. Después de Chilevisión Noticias. Y a las 11 de la noche... la final de un fenómeno televisivo... que comenzó hace más de 5 meses. Y público decidió... ¿Quién será el ganador... de la casa más famosa del mundo? Descúbrelo en la final... de Gran Hermano Chile. Este domingo será un super domingo de impacto... por Chilevisión.